hola muy buenas bienvenidos un día más al canal hoy os traigo el unboxing de estos enchufes inteligentes los tapos de 115 vale yo previamente había comprado los tapos de 110 y estos son una evolución fijaos la diferencia son una evolución de estos son prácticamente o tienen la misma funcionalidad pero estos son mucho más pequeños ya sólo tenéis que ver la caja que no te voy a decir que es la mitad pero que sí es considerablemente más pequeña vale así que vamos a abrir los enchufes por aquí exacto y fijaos los enchufes vale aquí está vamos a ver una comparativa aquí están como podemos ver pues éste sólo tiene la parte redonda aparte que va en el enchufe y éste tiene está como pancita aquí donde pues tendrá ciertas funcionalidades pero cierto hardware que necesita pues para funcionar vale pues ya está gente de nuevo ofertas a tope y los enchufes también a tope una buena forma de poder tener entre comillas domotizada tu casa y saber cuál es el consumo de los aparatos que tienes conectados de acuerdo muy bien gente pues con esta comparativa la vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado si ha sido así like y suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto